¡Vamos, ¡vamos, vay! ¡Va a cambiar! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Y no vuelve ir más! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, muchas gracias! ¡Vos Daniel, que hizo les fútbo! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vay! ¡Vay! cantidad de gente hola, hola déjenme disfrutar de esto déjenme disfrutar de esto ya me pongo déjame tranquilo qué bárbaro qué bárbaro vinieron todos a bancarme chicos, muchas gracias muchas gracias un placer estar a veces a veces la vida te pega feo y seguido pero a veces te devuelve toda esta familia la puta madre la verdad que no es la primera vez que que Rosario me abre los brazos y me sujeta ya varias veces cuando me prohibieron en la época de la rueda yo siempre lo cuento por eso no era una novedad cuando yo decía miren lo que he sufrido con estas tortilleras de mierda